Muy buenos días queridas amigas y amigos, bienvenidos a Mañaneros Llueve desde Copiapó hasta la región de O'Higgins y por más que no quería, lo va a hacer con ustedes, Eduardo de la Iglesia. 14 grados en Santiago a esta hora, sí señoras y señores, ha llovido intensamente durante la madrugada y hasta ahora se detuvo, pero la verdad es que los trastornos en la ciudad fueron bastante considerables. Branco Carlesi está desplegado en las calles, tenemos imágenes por supuesto que queremos compartir con ustedes de todo el país. Branco, ¿dónde estás? ¿Llueve o no llueve, compadre? Ahora estamos, chicos, paró un poco de llover ahora, pero estamos en Plaza Baquedano, la verdad que la lluvia no solamente está en Santiago, desde Atacama hasta la región del Maulo, recuerden que el método del paraíso dejó de funcionar, también no hay clase en Atacama y las lluvias van a aumentar, 20 milímetros en Atacama y de 4 a 5 acá en la región metropolitana. Desde el canal hasta Plaza Baquedano nos demoramos más de una hora y media. El tránsito estaba muy sugestionado. Muy complicado, y les digo, solamente hay cortes de energía en Peñalolén, La Reina, Macul, San Joaquín, Maipú, Estación Central, y además vimos 3 o 4 accidentes en el camino. Recuerden que cuando son las primeras lluvias se moja el pavimento y queda un poco el tema del aceite. Ahora, hay algo que ha llamado la atención de la primera lluvia de este otoño, digámoslo, porque es la primera lluvia del otoño y en el verano tuvimos una lluvia en febrero. Es rigurosa, mi Juli. Es el calor, es una lluvia bien tropical, alta temperatura, hay mucha humedad y, bueno, como estábamos viendo con tormenta eléctrica, unos truenos y relámpagos impactantes. Y esa alta temperatura, Juli, es la responsable de que tengamos truenos y relámpagos, porque la temperatura se eleva, chocan los frentes, tienen energías distintas y ahí se generan de inmediato estos efectos de la naturaleza, como los truenos y los relámpagos. En la pre-cordillera de Santiago está nevando en este minuto. Recuerden que la lluvia que está hoy día en Juan Fernández y en la isla de Pascua van a llegar durante la tarde hacia la región motropolitana y también esperemos hacia el sur porque los incendios hay alerta roja. Ojalá que llegue en este año, pero Diego va a llover muchísimo esta tarde. Y en ese sentido no ha parado la lluvia, o sea, esto es un aro-aro en lo que va a ser el día y alrededor del mediodía se supone que va a volver la lluvia y con más fuerza. Sí, va a llover mucho más fuerte durante la tarde, porque muchas de las personas que no salieron con paraguas en la tarde se van a mojar muchísimo más porque los truenos y los rayos van a llegar a la región metropolitana alrededor de las 14 o 15 horas. Y por lo tanto, eso quiere decir que después de los truenos y relámpagos va a caer un chapuzón importante. Recuerden que viene solamente la lluvia también del norte, pero también la lluvia que está en la zona insular de nuestro país. Sí, señor, es verdad. Sabes que cuando yo pasé una vez por Los Libertadores, la gente de la aduana me dijo, cuando está lloviendo en Juan Fernández, 24 horas después cae y siempre no falla. Ese es como el medidor que tenemos para la zona central. Oye, no ha fallado hasta el momento. Pero, ¿qué hace que haya cambiado tanto el clima en Chile y que finalmente esté en Copiapó lloviendo copiosamente? En Calama. En Calama lloviendo copiosamente, en Caldera lloviendo copiosamente y que en el sur de nuestro país, donde no llueva, no llueva. No llueva. No llueva, no llueva. En Temuco, hoy día, 30 grados en Temuco, absolutamente despejada, entonces algo imposible. Y no hay justamente lluvia en el sur hasta ahora. Tú sabes que en La Serena, por ejemplo, y en Coquimbo, al mes de marzo deberían caer unos 8 o 9 milímetros. Eso es lo normal. Solo hoy van a caer como 15. O sea, en un día va a caer lo que debería caer en un mes. Bueno, y estos alfates da a entender un poco el cambio de clima a partir del calentamiento global y lo que está pasando un poco de que nos estamos volviendo cada vez un clima más tropical en la parte de la zona centro y hacia el sur se está poniendo más seco. Mira, tomamos contacto de inmediato con, perdón, con Carlos González Alfa de Radio Génesis de Copiapó, que no saben cómo están ahí en la región de Tacama. Hola, Carlos, buen día. Hola, buen día, amigos. Bueno, la región de Tacama desde anoche, desde la medianoche, que está con un festival de truenos, relámpagos, lluvia intensa. Y en estos minutos nos encontramos en la ribera del río, un río que ya lleva seco más de 11 años. Ya. Pero está toda la autoridad, intendencia, alcalde, carabineros, fuerzas militares, bomberos, todos esperando porque el río ha retomado nuevamente vida y el cauce ya tiene una anchura de 20 metros, a la altura de la comuna de Tierra Amarilla. ¿20 metros? En Tierra Amarilla. Le mandamos un beso gigante a nuestros amigos de Tierra Amarilla, con quienes estuvimos en el verano compartiendo. O sea, hay preocupación, pero hasta el minuto tranquilidad. ¿Se está monitoreando esta crecida de este río? Exactamente. Como te digo, la autoridad ya está tomando las medidas. Hay unos pasos entre distintas áreas de la ciudad, unos pasos que pueden ser nacido puente en alguna oportunidad, pero en el fondo es un paso a nivel de tierra. Carlos. Y eso es lo que se... Dime. ¿En ese sentido se suspendieron las clases en Tierra Amarilla y en Copiapó también? Mira, las clases se suspendieron en toda la comuna de Copiapó desde anoche, es decir, Caldera, Tierra Amarilla, Copiapó, y hoy en la mañana se llena extensiva también a la comuna de Vallenar. ¡Guau! En Vallenar también. El pronóstico indica que se van a mantener las precipitaciones todo este día, Carlos. Las lluvias continuarían y lo fuerte sería mañana. El fuerte sería mañana. ¿Y para mañana entonces las clases seguirían suspendidas? ¿O no ha dicho nada el alcalde? No, las clases seguirían suspendidas a nuevo aviso. De hecho, también se incorporaron a esta suspensión de las clases de las universidades, los institutos que hay en la ciudad de Copiapó. Mira, bueno, por un lado tiene una buena noticia. Claro, llevamos siete años de sequía, la cuestión está bien complicada en la zona centro-norte del país, pero por otro complica bastante al quehacer de la ciudad y al quehacer de los estudiantes. Carlos, gracias. Carlos, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto con ustedes, por supuesto, para saber cómo está la situación en Copiapó. Con Branco, te vemos con camisa. Hace calor. Fíjate que es calor, van a ser 21 grados y eso es lo raro. Justamente por el calor, como hablaba bien Eduardo, es por eso que hay treno y relámpago. Por lo tanto, la gente tiene que salir con paraguas, pero no con muy abrigado. Pero ojo, información de último minuto. Un vehículo chocó con un árbol en la pista izquierda de Avenida Kennedy, al oriente, pasado Américo Vespucio. Hay la colisión en la pista derecha de Kennedy, también al poniente, altura Club de Golf. Ya tenemos dos en Kennedy y actualizamos la información de semáforos apagados. La Reina, Larraín con los maitenes, Vespucio con Blesgana. También en Santiago, San Francisco con Ñuble, Santa Rosa con Ñuble y Alameda con hermanos Arellano. Ojo, porque había muchos accidentes de tránsito cuando veníamos hacia Plaza Batista. Es más, en Américo Vespucio, a la altura de toda Lava, hacia el sur, habían tres autos que habían chocado y eso había dejado solo con una pista en Américo Vespucio, porque la otra es de buses. Entonces, producto del jaboncillo, habían chocado tres automóviles, había quedado solo una pista para los automóviles y la tercera, que es línea exclusiva de buses, era un taco infernal. Branco, ¿se confirma lo que tú nos decías hace un rato, que está nevando en estos momentos en la zona precordillerana y cordillerana de la región metropolitana? Sí, efectivamente, se lo voy a decir de inmediato, porque la zona de la minera en la precordillera, justamente en la zona oriente de la capital, está nevando en este minuto. Y recuerden que esa lluvia y esos nevazones van a bajar a la región metropolitana durante la tarde. Por lo tanto, los relámpagos que se escuchan en la zona precordillerana, como Peñalolén, se va a sentir durante esta tarde, especialmente cuando el calor se ha mantenido. Ahora hace 21 grados, no hace frío. Pueden ver a la gente que efectivamente están todos en camisa, todos en pantalón, pero van a ver relámpagos y truenos, pero va a venir una lluvia importante en la región metropolitana, especialmente en la hora de taca del regreso. Vimos en la mañana en hora 7, por la cámara del UOCT, unos tacos tremendos durante la mañana. Imagínense cómo va a ser durante la noche. Hay que tomar precauciones, hay que salir con tiempo claramente y manejar con mucho cuidado, porque tal como decía Branco, las primeras lluvias hacen que salga esta especie de jaboncillo, por lo cual los frenos no responden como uno quisiera. Caminar con cuidado, porque la verdad es que yo que me tuve que venir caminando porque no encontraba nada. Ni micro ni taxi, no encontraba nada. ¿Y quién la mojó? Quiero pedirle a esas personas que andan en los autos y pasan y te mojan. Sí. Claro. Sin tener ninguna consideración. Que esquiven. La necesidad se les pide que lleven a un peatón, se les pide que no mojen a un peatón. No, no, que no mojen nomás, ¿ah? Por favor. No, no, yo te cuento toda la razón, que bajen la velocidad y que esquiven en lo posible el charco de agua para no mojar a las personas que están en el paradero o caminando. Pero Salfato, yo te hacía una pregunta que me parece tremendamente interesante. ¿Qué es lo que pasa con esta situación del clima en nuestro país y cómo se proyecta que en 20 años más la zona centro va a ser casi tropical? Vemos que en la parte de la región metropolitana hay como un clima tropical, lluvia tropical, es calor, relámpagos, truenos y hacia el sur de nuestro país, que es donde estábamos acostumbrados aquí en esta fecha, ya empezara a llover, estamos viendo que hay temperaturas de 30 grados. De 30 grados. Bueno, fíjate que hoy día he escuchado a los climatólogos y si bien ellos podían dar una explicación razonal a cada uno de estos fenómenos por separado, decían ellos, la verdad es que tenemos que reconocer por lo menos lo siguiente, que esto es tremendamente inusual. Claramente el clima, el planeta está patas para arriba. Lo que tú decías, se proyecta que quizás en menos de 100 años más el norte desértico propio de nuestro país, podría llegar hasta la Serena. Imagínate. Sí. Verán, Gócarles, si seguimos contigo, quiero saber si la gente estaba al tanto de estas presentaciones, ¿se salió preparada o salieron como hasta... Lo sorprendió. Lo sorprendieron. Vamos a preguntarle... Le preguntó al poste. No, porque están apurados. El poste estaba bien. Señora, aquí hay una señora. Si la cámara me puede acompañar, ¿usted venía preparada para la lluvia esta mañana o se salvó? No, me... Me pilló... No, no. Es que como las lluvias son así... Usted que tiene experiencia de Santiago, ¿no? ¿Le parece normal que llueve tan fuerte? Primero 37 grados, después llueva. ¿Usted lo había visto antes? No. De la edad que tengo, no. Está como por el Tres Alfate, está hablando justamente en el estudio que esto es muy raro. De acuerdo a su experiencia, ¿esto es extraño? ¿Le extraña mucho? Sí. Me extraña porque resulta que... Antiguamente, yo me acuerdo que la lluvia ya en este tiempo hacía frío y ahora no. Hace como mucha calor. Ahora mismo, súper, muy caluroso. El aire está como muy tibio. Está rara la cosa. Prepárese para la noche porque va a llover y va a haber truenos. Un beso. Oye, eso. Oye, Branco, y además es súper loco porque hoy día va a llover fuerte a la hora del almuerzo y hasta la noche, pero el día jueves vamos a tener 29 grados. De nuevo. O sea, no guarde la chala. Pero ¿cómo es la cuestión? Es muy raro. Ojo, que para el viernes y sábado 29 grados nuevamente. Entonces, acabó. O sea, hoy día es como un aro-aro. Uno se pone el impermeable, lo que pueda sacar para agua, pero después lo vuelve más guardado. Había con un par de personas del Valle de la Concagua que son agricultores y que son las personas que más necesitaban agua. Sin embargo, estaban complicados porque como que estas aguas, me decían que son como intermitentes, como que pudren las trutas. No sé si tú, que sabes más del campo, Curita. Lo que pasa es que, claro, lamentablemente, son aguas que caen y después vienen altas temperaturas y eso es lo que provoca. No es positivo tampoco para las cosechas. Claro, claro, está un pleno de algo que cosecha. No es lo mejor. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan en febrero cuando también se estuvo en el relámpago y cayó agua, nieve, unos copones grandes? Sí, pues. Sí, sí, sí. Bueno, pues según Chile Güero, hoy día en la mañana, Gianfranco Marconi nos decía que eso se podría repetir esta tarde. Mira. Por el calor y también por la neosidad, si comienzan los relámpagos de la región metropolitana, podría haber de nuevo esos copones enormes que finalmente pegan bien fuerte. Cámaras de la UOCT de Departamental con Pedro Eguirre Cerda y todavía hay congestión alta. O sea, va a haber mucha gente que hoy va a llegar atrasada al trabajo, que ya llegó atrasada a los colegios, así que por favor, tomar en cuenta y tener vacío. Nosotros casi tuvimos un accidente. ¿En serio? ¿Eh? Ojetamente el avance que teníamos, como está tan resfaloso, íbamos normal, lento, por el baquedano y el auto se fue y nos trompeamos, casi chocaron. Se trompeó, no, y hoy... Nos trompeamos, así que tuvimos que... Esta mañana venía para acá, estaba metido en un taco y pum, me ponía a la señora de adelante. ¿En serio? No. Eduardo. De estúpido, de tonto. Porque venía ahí con el WhatsApp. Entonces, me bajo y le digo el WhatsApp. Y la señora me mira y dice, ya no pasó nada, vámonos nomás. Y los dos nos mojamos ya. Menos mal que me tocó una señora buena onda, porque era para empapelarme. Pero Eduardo, ¿te puedo decir algo? Uno no puede andarte poniendo señora así por la calle. No, la señora en nueve meses más me va a avisar. Oye, estamos mostrándole imágenes de lo que pasó en la madrugada en Valparaíso, en donde miran las tormentas eléctricas. Fue impactante. De hecho, muchos amigos tuiteros a quienes le agradecemos nos interpretaron muy temprano con imágenes impactantes, fotografías que tomaron de una tormenta eléctrica, de cómo caían los rayos, que era impresionante. 4.45 más o menos empezó esta tormenta eléctrica, porque nos informaron los tuiteros justamente. Y muchos, yo conversé con nuestra gente en la zona, y mis compañeros en colegio y todo, muchos despertaron con los niños en la cama, por ejemplo, porque la verdad es que el ruido era muy, muy, muy fuerte. Yo hoy día en la mañana le hablaba a mi hija y me decía, shhh, calladita, calladita. Mira, este video es bien impactante de la gente de TV Marketing CL y lo tuiteó muchos medios, la Radio Festival, entre otros, en la Quinta Región. Y la Ale tiene razón. Y también a mis hermanos que están en Viña me decían, despertamos del ruido, porque era ensordeceo. Y los vidrios de la casa tiritaban, vibraban. La alarma del auto. La alarma, la alarma. Se prenden todas. Los perros se asustan, los gatos se asustan. Es bien impactante. Era casi imposible dormir, decían, en la Quinta Región, justamente por las alarmas de los autos, más que cualquier otra cosa. De hecho, uno de estos rayos pegó en una subestación que alimenta al Merval, al metro de la región de Valparaíso. Y por eso tuvo falla. Y por eso tuvo falla, sí. Se restableció como a las 2 de la mañana. A la altura de Villa Alemana, parece que. A la altura de Villa Alemana, específicamente, sí. Hubo un problema en el local también. Se pasó. No, impactante las imágenes. Pero yo hago hace mucho calor. ¿Ah? Hace mucho calor. Siento muerte calor. Otra imagen de Santiago. Costanera Andrés Bello. También queda un poquito de congestión. La verdad que son las 10 de la mañana con 13 minutos. Por lo general, a esta hora, el tráfico es mucho más fluido. Lo cierto es que a partir de las precipitaciones y de todo el movimiento que se generó en la mañana en Santiago, hay tráfico. Solo un llamado, Salfa, a los jefes. Jefes hoy día, liberen a la gente un poco antes, por favor. A partir de las 3, liberarlos. Salfa. Oye. No, simplemente preguntarte si es que las temperaturas van a bajar en la noche. No. No, van a estar como ahora, como los 15, 16 grados a las 9 de la noche. Vamos a volver.